La Cruz Roja Delegación Durango está lista para desplegar el operativo de seguridad en los conciertos masivos de Maluma, organizado por el municipio y Ricky Martin por el gobierno del estado. El primer evento que tenemos masivo de este nivel, tenemos dos unidades y aproximadamente 30 elementos para cubrir este evento. En coordinación con Protección Civil del municipio, estamos trabajando esta parte para darle la seguridad a toda la gente que los va a visitar y va a escuchar el concierto. Para el viernes 14 de junio, que tenemos el evento de Ricky Martin, ya tenemos contempladas 10 unidades de emergencia, ya tenemos todo el dispositivo armado, alrededor de 70 y 80 elementos que vamos a participar en el tema, y aclarando, no descuidar los servicios de emergencia en general. Tenemos las 5 unidades que van a estar participando en la periferia de la ciudad, en el evento, en servicios rutinarios, tenemos una unidad que va a estar dentro del recinto ferial para atender todo lo que son juegos mecánicos, todo lo que es la periferia donde anda pasando la gente, la familia. Y las 8 unidades que vamos a trabajar, las 10 unidades que vamos a trabajar en el evento de Ricky Martin, ya estamos listas, estamos preparados, tenemos un puesto de socorros donde va a estar personal médico, personal de enfermeras, y en las ambulancias van a estar técnicos, en urgencias médicas, operadores, todo listo, vamos a trabajar en coordinación con la delegación estatal. Esto fue lo informado por Luis Arturo Saucedo, coordinador de socorros de la Cruz Roja, quien recordó que el antecedente más cercano es el concierto de Maná, registrado hace unos años. Uno de los principales riesgos que hay que evitar es el de aplastamiento que causen lesiones de tórax. La prevención que vamos a realizar y el trabajo que vamos a hacer es evitar aplastamientos, aplastamientos masivos, ya que en cada sector, cada área va a haber un aproximado de 5 mil a 7 mil personas. De evitar que empiece la gente a aventarse, a empujarse, para evitar lesiones, las lesiones que son en los aplastamientos, que son este, la gente se sofoca, tenemos lesiones en tórax por el aplastamiento y todo eso queremos evitar. Por eso estamos armando este dispositivo para darle la mayor seguridad a todos y en dado caso de que se ofrezca una atención médica, poderlo sacar del lugar de donde tuvo el incidente y trasladarlo con toda la calidad a un puesto de socorros. Con imágenes de Alejandro Silva, informó para Canal 12 Noticias, Nayeli Urbina Olagues.